¿Quién tiene alguna idea para compartir? Tengo un problema que solucionar en un tema que es mejorar la dureza de un acero, mejorar la resistencia a la corrosión de una aleación, mejorar el comportamiento de biocompatibilidad o la bioreactividad de un material, y la solución que yo, desde el área que proveo esa solución es desde los recubrimientos, materiales en forma de recubrimiento que mejoren el desempeño del material que tengo como problema. Entonces lo que hago es un experimento, o sea, monto un experimento en donde desarrollo un material en forma de película ¿Cierto? Posteriormente hago una recolección de comportamiento de ese recubrimiento, ¿Cierto? Recolecto datos y luego trato de modelar ese comportamiento. Cuando tengo un modelo, entonces ese me sirve para predecir sobre ese material cómo se puede comportar en X o Y condiciones, ¿Cierto? Entonces, escucho que parte de un problema, que hay una pregunta, que hay un proceso, ¿Cierto? De recolección de datos, entonces esas son algunas características, no mencioné todas, sé que hay más. ¿Otras características? Bueno, en sistema la cosa, nosotros aquí la discutíamos como un poco diferente en el sentido en que la fundamentación, la investigación tiene como dos líneas de acción. Una línea que es el trabajo al interior de, digamos, de la misma informática basada en métodos formales y en matemáticas y sobre todo las matemáticas discretas, en donde lo que se busca es fundamentar todos los aspectos científicos de las mismas ciencias computacionales. Y la otra línea es el uso de esa tecnología y la tecnología en sí mismo, por ejemplo, el uso de las TIC en la educación, el uso de las TIC en diferentes campos, ¿en qué? En medicina, en fin, en donde ya el asunto es que las TIC son una herramienta que van a propiciar un desarrollo, digamos, en un campo que sea otro. De ahí que el método científico no se use, digamos, en el primer campo, sino que es basado como en métodos donde se hacen investigaciones matemáticas, por ejemplo, que no necesariamente están basadas en el método científico. Claro, entonces aquí escucho, o sea, definitivamente hay una metodología, pero también hay investigación básica e investigación aplicada o teórica y aplicada, ¿cierto? Yo quería hacer una anotación en cuanto a ingeniería de sistemas y es que cuando nos conviene nos vamos por una ciencia o cuando nos conviene nos vamos por una ingeniería. Es decir, al menos, digamos, en Estados Unidos es muy claro que se llama computer science y normalmente está por fuera de las escuelas de ingeniería, más en las escuelas de ciencias. Y, pues, cuando te conviene, digamos, o cuando estás ubicado vas para la escuela de ingeniería porque tratas con fenómenos físicos. Entonces, a veces para nosotros es muy difícil, pues, evidenciar los artefactos que producimos en ingeniería de sistemas porque se van más para otro tipo de fundamento que el tradicional de las ingenierías que tratan con fenómenos muy, digamos, del mundo físico, de las matemáticas continuas. Digamos que nuestra base científica, matemática, o de ese más como a un mundo de las matemáticas discretas. Entonces, eso también crea como un cierto distanciamiento con ciertos modelos de investigación en ingeniería. Pero nos movemos, pues, de acuerdo a cómo nos convenga. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más de este lado? No sé. Ah, aquí, por favor. A la profesora. Nosotros coincidimos en parte con Mauricio en el sentido en el que se parte de una pregunta que resulta relevante, que es pertinente, de acuerdo a lo que se esté trabajando en el Estado del Arte, que esa pregunta debe estar sustentada en algún tipo de teoría o modelo o método. Se procede con una validación y estamos discutiendo que a veces la validación es experimental o a veces es simplemente una validación como hacer una simulación y verificar que cumple, pues, no hay una discordancia con la teoría y que todo eso tiene que ser replicable, tiene que ser reproducible, tiene que ser como estricto en el método, si se va a hacer un experimento físico, se tienen que tener instrumentos calibrados, pues hay que seguir una serie de procedimientos. Y finalmente, pues está la parte de divulgación de los resultados y técnicamente el que lea esos resultados debería poder hacer lo mismo en otra parte porque se trata de que sea ciencia. Muchísimas gracias. Exactamente. Entonces, oigo el mismo tema, aquí cosas adicionales que se basan en alguna teoría existente, que posteriormente hay un proceso de validación. Bueno, una vez que se lleva a cabo el experimento, hay un proceso de validación, replicación y que debe de haber ese sentido de que poder generalizar el mismo descubrimiento o poderlo replicar, ¿cierto? Bueno, entonces, la lectura que fue asignada básicamente hace esa comparación en las ciencias con la educación y, bueno, estas características que escuchamos se aplican igualmente para educación en la investigación, o sea, investigación de la educación. Pero es interesante, no, son características, porque ellos ponen un método. Sí, o sea… ¿Son métodos o la característica? Bueno, son… los métodos se utilizan… digamos que la investigación rigurosa requiere de métodos y, bueno, eso es una… o sea, está bien, son métodos y el método es una característica de la rigurosidad. ¿Sí me entienden? O sea, nada más estamos discutiendo qué hace la investigación rigurosa, qué es lo que la hace rigurosa. Entonces, la metodología y todos los pasos son componentes o es el método requerido, o sea, la parte metodológica es parte de ser riguroso. Ya me estoy aquí haciendo bola. Bueno, entonces vamos a comenzar el día de hoy con esta presentación. Esta presentación fue originalmente desarrollada por Ruth Streveller y Carl Smith. Ayer fueron también parte de los que crearon el taller anterior, nada más aquí tenemos sus fotografías, los dos están en Purdue y en la Universidad de Minnesota. Este taller fue traducido al español por Aitza, Rocío y su servilleta. Y bueno, básicamente vamos a identificar el día de hoy esas características, vamos a establecer un marco de preguntas de investigación y metodologías, vamos a conocer algunas comunidades y algunos recursos que les pueden ayudar. Entonces, la discusión que estamos teniendo aquí es básicamente qué constituye una investigación. Entonces, algo de esta definición obviamente fue traducida y está, en la versión en español está medio repetitiva porque research e investigation es lo mismo que investigación. Entonces, pero lo que es importante es que es un proceso sistemático y organizado. Entonces, existen tres propósitos para la investigación en la educación. Pueden haber estudios exploratorios, estudios descriptivos o estudios explicativos. Entonces, digamos que ese es el panorama que tenemos. Y bueno, lo que es interesante es que también en educación tenemos que encontrar ese problema. Así es como comienza en sus áreas técnicas, qué es el problema que voy a resolver. Es interesante porque en educación una forma en que tradicionalmente se ha hecho esto es, digamos que a través de corazonadas, ¿no? O sea, a mí me parece que mis estudiantes tienen este tipo de comportamiento, ¿no? O sea, el que, por ejemplo, el que, obviamente hay cosas, este es un ejemplo muy obvio, pero el que más resuelve ejercicios de física le va mejor en el examen, ¿no? Digamos que eso es una corazonada, pero obviamente hay evidencia científica que fue décadas y décadas anteriores donde eso pues obviamente se ha comprobado y que a nosotros pues nos parece obvio. Entonces, es un proceso difícil encontrar ese problema y poderlo transformar en una pregunta de investigación. Y muchas veces la idea es, como les digo, empieza de una corazonada o puede ser de la literatura. Si nosotros estamos leyendo y encontramos que hay un hueco en la literatura, igual como lo hacen para el aspecto técnico, para el aspecto de educación, es el mismo proceso. Entonces, la idea es atacar una pregunta importante y que pueda avanzar al conocimiento. Principalmente en el área técnica. No hay tantos estudios en investigación. Ustedes podrían convertirse en, ¿cómo le llaman? En estrellas en la educación e ingeniería, porque realmente hay muy poca investigación en esta área. O sea, hay mucho en el área de educación, pero en las disciplinas hay muy poca documentación formal. Entonces, hay un caso de un profesor, no voy a decir de la universidad, pero él es un ingeniero de materiales y tenía su agenda técnica en ingeniería de materiales y su agenda en investigación educativa y se volvió famoso en el área de investigación educativa y ahorita creo que ha decidido cambiarse a cerrar su laboratorio. Pero él dijo, o sea, él dijo, yo creo que tengo más impacto en el área de investigación educativa que en el área de ciencia de materiales. La idea no es que ustedes sigan ese camino, la idea es un poquito de lo de educación y obviamente ustedes tendrán su agenda. Entonces, es interesante porque aquí hay dos términos de los que escuchamos, por ejemplo, aquí. A veces la investigación es muy teórica, a veces la investigación es muy aplicada. La ciencia solo es cuando es teórica. O sea, esos han habido debates, por lo menos en Estados Unidos. O sea, anteriormente había ese tipo de debates de, no, pues, lo que es riguroso solo es lo teórico. Lo aplicado ya no es riguroso. Y bueno, aquí la idea no es que la rigurosidad viene de la motivación. O sea, si el problema es teórico o si el problema es de aplicación, no importa. Lo que hace realmente a la investigación rigurosa son los métodos. La metodología que nosotros utilicemos, los pasos que nosotros sigamos, es lo que hace riguroso, no el objetivo o el propósito final. Entonces, bueno, aquí tenemos el, yo creo que es básicamente lo mismo. Está el cuadrante de Pasteur, que habla que la investigación puede ser inspirada ya sea por un aspecto de aplicación o por un aspecto teórico. Y la idea, básicamente, como ya lo dije, es un, o sea, los dos son buenos, buenos enfoques. Tengo una duda sobre el comienzo, como poner como los requisitos básicos para uno entender lo que sigue. Y es acerca de la forma como se define la investigación y se habla de un proceso sistemático y organizado. Pero, por ejemplo, un ingeniero de sistemas que haga un software, hace un proceso sistemático y organizado, pero no está haciendo investigación. Pregunto, ¿será que sí o será que no? Porque cuando, es decir, cuando uno le pone el cliché de investigación es porque de pronto las cosas son un poco diferentes. Entonces, y la otra cosa, comúnmente se ha supuesto que la investigación es un asunto que le pertenece al método científico, pero no necesariamente. Por ejemplo, el método sistémico también es un método aplicable y es riguroso y funciona. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está cómo es el límite? Que aparentemente es como difuso, que aparentemente es… Bueno, aquí algo importante es, ¿cómo lo definen en su comunidad? En la comunidad de educación de ingeniería, o sea, hay… La comunidad misma establece los lineamientos de qué ellos van a publicar, o sea, como lo mostré, ¿no? O sea, si quieres desarrollar teorías en investigación educativa, aquí está… Esto es lo que para nosotros es aceptable. En el Journal of Engineering Education viene la descripción de lo que para ellos es aceptable como investigación rigurosa. El otro que es más aplicado, ellos también establecen… La comunidad misma establece… Y entonces, en educación, ¿cuál sería ese límite en investigación educativa? Sí, lo que vamos a discutir el día de hoy son unos ciertos principios, o sea, si hay una pregunta de investigación, si hay, o sea, ciertas características que vamos a mencionar, eso es lo que lo califica como investigación. Tal vez esa actividad que menciona, o sea, realmente ahorita está planteada como una actividad, no como una pregunta de investigación. ¿Cuál es la finalidad del desarrollo de ese software? Tal vez eso va a ser la diferencia. Si la finalidad es darle un servicio al cliente, pues no es investigación educativa. Pero si la finalidad es hacer un modelo… Este… computacional que resuelva… El proceso va a ser el mismo, ¿no? Lo sistemático, pero la finalidad es lo que realmente va a ser la diferencia. Entonces, no sé si ustedes quieran agregar… También es el hecho del avance del conocimiento. Lo que tú mencionabas es que si ese protocolo que estás haciendo hace que el conocimiento de la computación dé un salto o simplemente es una combinatoria, un poco como lo que mencionaba Alejandro ayer con lo de Bloom. Ya están los componentes y se hace una combinación. Si la combinación es novedosa y la comunidad lo valida como un logro, como un avance del campo, entonces hay legitimidad, digamos, científica. Si es simplemente una nueva estructura de las múltiples estructuras que ya existen, pues no tendría mayor impacto en la innovación social. Claro, o sea, la idea es avanzar el conocimiento, o sea, avanzar lo que ya existe, avanzar… O sea, ya sea trabajando sobre una idea innovadora o, o sea, extendiendo… O sea, que lo que llamamos investigación práctica a veces no es investigación, según es lo que acaban de decir ustedes dos. No, 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 porque… No es realmente… Exactamente, se está resolviendo un problema y, o sea, es lo que… Es muy difícil. Sí, 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 pero a lo que voy es diferentes comunidades reciben eso, por ejemplo, el Journal of Technology, Applied Technology. Ellos van a… pero van a verificar que ese proceso sea sistemático. La solución del problema va a ser aplicado y va a ser, no sé, una nueva metodología de software, etcétera. Y es muy aplicado, pero tiene su hogar. O sea, yo digo que hay audiencias para todo. Entonces, y obviamente hay niveles de rigurosidad, eso mismo ustedes lo saben. ¿Cuál es el top journal en su disciplina? Y eso es… pero hay otros de segundo o tercer nivel y, pues, está bien, ¿no? O sea, cada audiencia tiene su… cada publicación tiene su público y su audiencia. Y finalmente, no nada más podemos hablar de investigación teórica, debe de haber el aspecto de aplicación, porque finalmente eso es la parte que… profesora, la parte que avanza o que tiene más beneficio a la sociedad. Acá hay una pregunta, un comentario. En el campo de la ingeniería de software, yo he notado que ha habido como cierta tendencia de cambio, porque inicialmente las investigaciones en ingeniería de software era investigar el mejor método para desarrollar aplicaciones de tal característica, pero no eran muy rigurosos en la validación. Entonces, ahora casi todas las investigaciones en ingeniería de software, así sea métodos o técnicas o lenguajes, están exigiendo esa validación. Porque hay como una tendencia general es que por allá está la teoría de ingeniería de software y la práctica, no apropiamos eso. Exacto. E incluso hay toda una línea que se llama ingeniería de software experimental, que al mirarla, lo que se está haciendo es tratar de formalizar todo este proceso de investigación, plantea una pregunta, valide… Y aquí incluso se abre como en dos áreas, una cosa es investigación acerca del producto, que es más de tipo cuantitativo, e investigación acerca del proceso, que es más cuantitativo porque tiene que ver con cómo la gente apropia nuevas técnicas. Claro. Sí, bueno, yo obviamente no tengo la respuesta, o sea, depende en sus propias disciplinas qué es lo que cuenta. Yo propongo el tema de la pena con el auditorio, pues que… Y si alcanzó, pero propongo el tema por una razón. Hay en la universidad una tendencia a decir que la investigación, que vamos a apoyar, por ejemplo, es la investigación práctica, digamoslo así, que tiene resultados y todo eso, y un desconocimiento por la investigación teórica. Pero hay también ahí en ese discurso y en esa discusión un problema que yo creo que hay que entender, y es que si miramos la historia de las ciencias, y si miramos los recorridos de los desarrollos científicos, encontramos que en todas las ciencias, en todas las cosas, hay épocas que llaman oscuras, pero donde hubo investigadores que se dedicaron un montón de tiempo a hacer cosas, y que a lo mejor en matemáticas se ve mucho eso, productos en los que usted no encuentra la aplicación, pero investiga y se puede morir investigando en eso, pero la investigación aparece dos o tres generaciones posteriores. Claro. Y, perdón, la aplicación. Entonces, de pronto, yo creo que es muy importante, digamos, que no tener una, digamos, como una opinión subjetiva sobre ese tipo de procesos, porque también es investigación la una como la otra. Claro, es lo que… Y lo importante es que en esos procesos, pues, obviamente, cada línea, cada área va en su desarrollo, pues, como va. Y hay veces que se necesita que los investigadores dediquen una gran cantidad de tiempo o a los aspectos teóricos, y otras veces, según los momentos históricos, aparecen investigaciones a nivel práctico y muy importantes. Por ejemplo, en educación, en la época de los 60, 70, la teoría volaba, y volaba y aparecían 20 mil cosas, pero las cosas prácticas ahora es donde se están viendo cómo las teorías empiezan a irse en cada una de las áreas del conocimiento. Claro. Y bueno, o sea, yo, como lo dije aquí, en el caso de investigación en educación e ingeniería, es válido tanto la aplicada como la teórica, o sea, partimos de esa base que ustedes los vio más como practicantes trabajando en sus salones de clase y va a ser válido. Lo que la hace rigurosa, de nuevo, es el proceso sistematizado, qué métodos vamos a utilizar. Entonces, eso es… vamos a partir de ese punto. Y también lo que quiero comentar es, incluso en la disciplina de educación en ingeniería, el Journal of Engineering Education, ese journal no era riguroso. Se volvió riguroso en el 2005 cuando definieron, se reunieron un grupo de… una comunidad se reunió y dijeron, a ver, ¿qué va a ser para nosotros importante? ¿Qué va a ser para nosotros riguroso? Y entonces fue cuando la comunidad definió, ok, para nosotros riguroso va a ser que haya una teoría, que haya un proceso sistematizado, que haya un proceso de validación, etc. Entonces, el cuerpo del conocimiento, como ustedes lo saben, no es fijo. La ciencia va cambiando y vamos debatiendo teorías y unas teorías nuevas salen y otras son obsoletas, etc. Entonces, lo mismo en sus disciplinas, lo mismo en educación. Entonces, bueno, aquí son algunas ideas de cómo generar un tópico de investigación en educación, en ingeniería. Podemos explorar libros de texto, folletos, reportes nacionales, eso de ahí sale mucha investigación porque luego de ahí viene el soporte para hacer la investigación. Entonces, discutiendo con sus colegas pueden llegar a un problema que ustedes encuentren en común. Obviamente, lectura crítica de artículos publicados y pues de su propia experiencia en el salón de clases, definitivamente. Entonces, de ahí puede generar algún interés. Entonces, encontramos el problema. Y esto, como lo escuché, es lo mismo para sus disciplinas. Encuentran el problema, lo delimitan y después generan la pregunta de investigación. Es el mismo proceso en el cual vamos nosotros en educación. Estas son algunas características de temas que son apropiados. Obviamente, el tema tiene que ser interesante. Si a nadie le interesa, pues va a ser muy difícil que les publiquen su artículo si la comunidad no está interesada en esos temas. Que sea investigable. Por ejemplo, si mi tema es la influencia del alcohol en el rendimiento académico, oiga, oiga, momentito, usted no va a estar haciendo experimentos dándole alcohol a los estudiantes. Eso es poco ético, ¿no? O sea, obviamente, yo sé que lo toman, pero que el profesor ya se lo dé es otra cosa. Que sea significativo. Que sea gestionable. Ahí viene la parte de, o sea, si ustedes se van a tomar 15 años para poder probar su teoría, pues no viene al caso, ¿no? O sea, algo que se pueda investigar. Por ejemplo, ¿cuál es el proceso que siguen los estudiantes de AFIT desde que comienzan la carrera hasta que se jubilan? Pues creo que va a ser bastante caro ese estudio y, pues no, la verdad es que no es gestionable. Y bueno, ¿por qué es importante tener una pregunta de investigación? En sus disciplinas, la pregunta de investigación guía el proceso que van a llevar a cabo. Igualmente aquí, la pregunta de investigación no nada más va a guiar ese proceso, sino también el diseño, o sea, el diseño del estudio va a depender de la pregunta de investigación. También va a definir el método que vamos a utilizar. ¿Qué métodos de recolección de datos vamos a utilizar? También se derivan de la pregunta de investigación. E incluso el proceso de análisis que vamos a hacer también se deriva de la pregunta de investigación. Y también sugiere la teoría, como lo hablaba la profesora. También en muchas ocasiones la pregunta de investigación sugiere qué teorías vamos a utilizar como base. Aquí hay una serie de preguntas que me gustaría que discutieran en sus equipos. ¿Cuál de estas preguntas de investigación ustedes consideran que es investigable? O sea, cuando nos referimos a que sea investigable es que tenga esas características, que sea ético, que sea gestionable, que sea interesante. Básicamente que se pueda llevar a cabo. ¿Qué opinan de la primera? Los geólogos, ¿qué opinan de la primera? Es una pregunta investigable, yo no sé. No, no, la pregunta es, ¿se puede investigar? Se puede. Es una pregunta investigable, yo no sé, si hay alguna respuesta. Ok, entonces, y si se fijan, ¿cómo qué tipo de respuesta a esta pregunta vamos a tener? O sea, ¿cuál sería el tipo de respuesta? Sí o no. Cierto, la respuesta es un sí o no. Entonces, en nuestra investigación vamos a buscar un sí o no, ¿cierto? Es una pregunta más grande, porque uno no puede plantear ese tipo de, digamos, de investigaciones en unos términos tan simples como, es que 5.000, a nosotros 3, sabemos que es imposible que haya cambiado, pero hace 5.000 años justo, el derecho está más planteada, pero si dijéramos en un periodo de 5.000, 12.000 años, ¿cómo va a ser bien planteada? Y es investigado de los periodistas y las personas. Ok, exactamente. Ok, exactamente. Entonces, aquí lo importante, o sea, no nada más el tema, si se puede investigar o no, pero cómo se está planteando la pregunta, eso es lo que estamos también viendo, porque es difícil plantear preguntas de investigación, ¿no? Entonces, digamos que esta pregunta sí tiene algunas deficiencias. ¿El escuchar música lo hace mejor individuo? ¿Qué es ser mejor individuo? Dígame, profe. Adelante. ¿Qué es ser mejor individuo o qué… Que no oigo. No se oye, ¿sí se oye? Ustedes para la cámara nada más. A ver, a ver, a ver, para mí la primera pregunta y todas las preguntas después están inconexas. ¿Cuál de las siguientes preguntas son investigables? Si es en el curso que estamos asistiendo en educación en ingeniería, yo creo que las preguntas de abajo son completamente desaforadas. Porque las preguntas que se deben de hacer, ¿cuáles de las siguientes son preguntas investigables en educación de ingeniería? Debería preguntarse unas cosas más. Es lo que yo enseño es asequible para los estudiantes. Dice, los estudiantes con los que yo trabajo son bien alimentados, son personas que tienen un cociente intelectual determinado. O sea, las preguntas que hay arriba, la pregunta que hay arriba, desconecta inmediatamente las posteriores. Porque yo puedo decir, ¿son investigables las preguntas? Claro que sí son investigables. ¿Cómo voy a investigar yo que la vida comenzó en la Tierra hace 4.999 años, para no decir que 5.000 millones de años? Pues los geólogos y antropólogos tienen sus métodos. Y de hecho, de eso hablan todos los programas de NatGeo y de National Geographic y de qué más cosas. Escuchar música lo hace mejor individuo, es una cuestión de sociólogos, de psicólogos y demás. Entonces, ¿será que las preguntas están conectadas como realmente esperamos? Es que, a ver, Francisco le pidió excusa al público porque reiteran una cosa que no ha encontrado la razón de su pregunta, es la siguiente. Las investigaciones que se hacen en áreas de ciencias, por ejemplo, en física, si ponemos un escenario, solo investigadores de física, ellos morirán de la dicha estudiando ecuaciones de onda y solucionando problemas para átomos que tienen un montón de electrones, y ver un montón de fenómenos que todavía no nos explicamos, creaciones y destrucciones de estrellas y demás. Eso en un escenario. Vienen los ingenieros y escuchan este tipo de científicos y dicen, bueno, ¿qué vamos a aplicar de esto? Vamos a desarrollar unos nuevos materiales que tengan una absorción de energía tal como una estrella lo emite. Y entonces lo absorben, entonces son materiales resistentísimos a temperaturas. Entonces ya son aplicaciones. Y se investiga en ese campo de aplicaciones. O sea, son dos cosas distintas. Y viene la tercera, que es la que yo creo que estamos acá, es los profesores de esas áreas o de esas áreas estudian esas teorías y esas investigaciones y las apropian para enseñarlas, porque ninguno de nosotros ha hecho esa creación intelectual. Nunca la vamos a hacer. Entonces vamos a apropiar ese conocimiento que lo han hecho otros caminando sobre los hombros de los demás para que nuestros estudiantes aprendan todo eso y apliquen esas cosas y tal vez lo superen. Entonces, el curso que yo estoy esperando es, me van a enseñar a mí a investigar cómo enseñar eso, cómo hacer que mis estudiantes sean mejores, lo apropien mejor, qué metodología debo aprender yo para bajar esa cumbre de conocimientos a un nivel cognitivo que sea bueno para ellos, qué tipo de estudiantes espero yo, qué nivel de conocimientos tienen. O sea, la parte educativa ya es otro mundo, es otro campo de acción en el que una pregunta, por ejemplo, ¿cuáles de las siguientes son preguntas investigables en la enseñanza de ingeniería? Es, ¿mis estudiantes o los estudiantes del tercer semestre, del quinto, aceptarán fácilmente esta teoría? ¿Las matemáticas que se le dan han sido suficientes? Bueno, etcétera. Entonces, son mundos que se tocan. Entonces, en la parte de la enseñanza de ingeniería, teniendo una heteroformación como la que tenemos acá todos, pasando de geólogos por químicos, físicos y mecánicos, ingenieros de producción, ingenieros de procesos, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que nos está uniendo aquí? Es la temática científica de los físicos, la investigación aplicada de los ingenieros en la industria o nuestra necesidad de saber enseñar, de saber llegarle a nuestros estudiantes y hacer que el conocimiento sea bueno, aplicable y que ellos después se beneficien de eso y la sociedad entera. Creo que la pregunta que acabo de hacer es más difícil de responder que todas las que hay ahí. Gracias, profe. Sí quedó claro, sí quedó claro. Claro, profe. Muchas gracias. Gracias. Sí, es que yo creo que responder si una pregunta es investigable o no, tiene que ser la persona que conoce ese tema. Por eso dijimos, a ver los geólogos, ¿qué dicen? Porque puede que se pueda precisar los 5.000 millones de años o puede que no, depende de los instrumentos, la teoría que existe sobre esto. Lo mismo, son todos los hombres creados iguales. Pues los judíos investigan si los ángeles tenían o no aureolas y eso es una investigación pertinente, o sea que esa también podría ser pertinente, pero habría que preguntarle tal vez a un teólogo o yo no sé a quién, a un sociólogo. Entonces, ya lo que dice Carlos es, ¿qué pensaríamos ya con la investigación en educación? ¿Cuáles serían las preguntas pertinentes en esa área? Claro, si me esperan tantito, las siguientes son preguntas de investigación educativa. Es que se me adelantan ustedes mis profesores. En la diapositiva uno sí puede decir que una cosa está mal formulada o no en algunos aspectos. Por ejemplo, cuando contiene cosas que son subjetivas. ¿Mejor individuo? ¿Qué significa mejor individuo? Si la pregunta precisa el significado de lo que es mejor individuo, la pregunta queda buena. Pero así como esta está mala, ¿qué significa que dos seres hombres sean iguales? Eso es subjetivo. Pero si le ponemos un significado a la palabra igualdad, por ejemplo, desde el punto de vista fisiológico, ah, eso cambia la pregunta. Entonces, yo creo que el asunto, yo no sé, pues lo que yo ahí destaco en la diapositiva es que la pregunta no puede tener en ningún momento cosas subjetivas. Gracias, profe. Ese es el punto. Realmente, estos son temas investigables, está bien. La cuestión es que las preguntas están mal planteadas. O sea, no estamos diciendo si se puede o no se puede investigar. La pregunta aquí es, está bien planteado. La pregunta puede guiar métodos de investigación. Para eso son las preguntas de investigación, ¿cierto? Entonces, mi punto en esta diapositiva que ha causado tanta polémica es, ¿esto tipo de preguntas pueden guiar métodos de investigación? Yo diría que la respuesta es no, porque como lo dice el profe, están mal planteadas. Entonces, y a lo que voy es que si en mi propia disciplina no se plantea una pregunta de investigación, pues tampoco, o sea, una pregunta mal planteada, mal planteada no importa qué disciplina, está mal planteado y no está guiando métodos para recolección de datos. Entonces, yo entiendo la inquietud del profesor y bueno, aquí le tenemos unas preguntas de investigación que, bueno, yo considero que son investigables. No sé qué opinen. A ver, la primera. ¿Cuáles son las características de un estudiante emprendedor? ¿Qué opinan? ¿Y cuál sería el tipo de respuestas que yo estaría aquí? ¿Números? ¿Sí o no? ¿Características? ¿Y cómo yo puedo buscar ese tipo de características? ¿Qué se les ocurre que puedo, qué métodos puedo utilizar? ¿Observaciones? ¿Puede ser observaciones? ¿Entrevistas, entrevistas, encuestas, etcétera? Entonces, ahí describe varios métodos que se puede utilizar. ¿Existe relación entre el uso de NanoHob y el rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería eléctrica? ¿Qué opinan de esta pregunta? ¿Se puede investigar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tipo de solución estamos buscando? Una correlación. Una correlación. Exactamente. Esta pregunta de investigación está apuntando hacia un estudio correlacional. Estamos buscando esa R, ¿cierto? ¿Cuál es la relación? ¿Cuáles son los hábitos de estudio de los estudiantes de AFIT? ¿Se puede investigar? ¿Qué tipos de métodos utilizaríamos? ¿Entrevistas? ¿Observaciones? ¿Y esos qué tipos de datos son? ¿Cualitativos? Exactamente. Dígame, profe. De todas maneras, yo creo que aquí también hay un concepto completamente objetivo. ¿Por qué definen que un estudiante es emprendedor? Porque yo a buscar las características de un emprendedor, tengo que tener una teoría antes de qué es emprendedor. Exactamente. Siempre va a su objetividad en la pregunta. Claro. La tengo que llevar a un marco de origen. Exactamente. Exactamente. Eso es un muy buen punto. Ah, Pati. Yo creo que hay un elemento que queda faltando como entre unos y otros. Así es que para llegar a definir qué es un estudiante emprendedor, pues obviamente habría que definir qué se entiende en todas las teorías de lo que es un emprendedor, los diferentes enfoques que hay, generar unas categorías básicas sobre las cuales yo defino las características de ese estudiante emprendedor, qué es contra esas características, esas categorías donde se definen los instrumentos. Entonces creo que es muy vale lo que dice el profesor Jorge Luis y es en cada una de las áreas habrán elementos específicos que se incluyen dentro de un proceso de investigación y obviamente cuando se parte de una pregunta de la característica de un estudiante emprendedor, el definir ese marco conceptual que engloba y define es uno de los elementos básicos. Entonces, si recuerdan mencioné que en ocasiones la pregunta de investigación apunta hacia la teoría que va a informar el estudio. En este caso debo de ir a buscar artículos teóricos que hablen de desarrollo de emprendedores o características de líderes emprendedores, etcétera. Entonces, tal vez en literaturas de… ¿cómo se llama? Organizacional, ¿cómo se llama? El término. En administración. Tal vez en esas áreas voy a encontrar literatura que informe mi… Y sí, Alejandra, la primera parte de cuando empezaste el taller hoy mostraba diferentes formas de llegar a consensos sobre ontologías conceptuales frente a un término y es válido también dentro de la investigación. Yo definí, mire, aunque existe todo este panorama de lo que puede ser un estudiante, de lo que es el emprendedor, yo básicamente voy a asumir para mi investigación este modelo teórico. Exactamente. Entonces, algo que es importante, cuando ustedes, por ejemplo, algo que se comenta, y es cuando estamos entrenando estudiantes de maestría y doctorado, vienen con toda una revisión de literatura grande, ¿no? Y simulaciones se definen como… y sacan tres, cuatro, cinco definiciones. Siempre es importante decir cuál es mi propia definición. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso yo puse, ok, esta definición me gusta esto, esta definición yo me gusta… y creé mi propia definición. Entonces, ustedes también, lo mismo que en sus áreas, tienen que hacer las asum… 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 Entonces, siempre va a haber limitaciones, siempre, siempre, no va a haber un estudio perfecto, pero la cuestión que lo va a hacer riguroso es que ustedes establezcan esas limitaciones. Si ustedes no las mencionan, entonces ahí hay un problema. Si las mencionan, ok, es entendible, nada va a ser perfecto y más con, como les digo, estudiantes. Y también, por ejemplo, que yo voy a hacer un estudio experimental en el cual a estos estudiantes les voy a dar retroalimentación y a estos no, pues, ¿cómo vas a dejar un semestre a estudiantes? O sea, eso es imposible, ¿no? O sea, viene como el aspecto ético, no puedo exponer a estudiantes al fracaso. Entonces, como les digo, siempre vamos a trabajar con limitaciones y no va a haber un estudio perfecto. Bueno, continuamos con… donde nos quedamos. Estábamos conversando que esta pregunta de investigación requeriría métodos cualitativos, de investigación, como observaciones, encuestas, más bien entrevistas, tal vez focos, grupos foco, grupos focales, grupos focales y entonces es muy interesante porque nosotros como ingenieros tal vez no estamos acostumbrados a trabajar con ese tipo de datos. Y yo, una vez que tengo las respuestas, ¿qué hago con ellas, no? Es como… yo sé trabajar con números y mis pruebas estadísticas y… pero cuando tengo datos que son párrafos o una hora de entrevista, ¿cómo manejan ese tipo de datos? Pero aquí les tengo la gran noticia, es que acá Pati, ella sabe analizar datos cualitativos muy bien. Y no es que ella se los vaya a analizar, pero también lo que quiero enfatizar es la importancia de la colaboración. O sea, no están solos. Las mejores investigaciones son interdisciplinarias. Entonces, o sea, ustedes tienen la gran ventaja de… Número uno, tienen apoyo de arriba, que viene de arriba y tienen las facilidades para… O sea, si tienen preguntas, pues con ellos, ¿no? Vienen y ellos los van a informar. Incluso mañana, Pati, en sus reuniones de uno a uno conmigo, va a estar involucrada en el proceso para que sepa también en qué es lo que van a estar trabajando. Pero bueno, esto fue un comercial. A ver, siguiente pregunta. ¿Están todos los profesores de ingeniería interesados en investigación educativa? Aquí me refería a los profesores de AFIT. Eso no. Eso lo agradezco con el puesto. Exactamente. Sí, digamos que en este caso, sí entiendo el punto. Se puede investigar, pero tal vez la pregunta no es tan relevante, ¿cierto? O sea, tal vez esa sería la crítica, pero sí se puede investigar. No es tan relevante, pero bueno. Existen diferencias en el desempeño académico de los estudiantes, entre el uso de pedagogías de salón de clases, las tradicionales, y el, ¿han escuchado hablar del salón de clases invertido? Esa cosa no sé cómo se quita. Perdón. Bueno. Existen diferencias entre el desempeño académico en los estudiantes, entre lecturas tradicionales y uso de salón de clases invertido. ¿Saben qué salón de clases invertido? ¿Quién no sabe qué salón de clases invertido? La idea de la pedagogía de salón de clases invertido es que el estudiante ve videos en línea de, yo me grabé, pongo el video en la clase, o asigno lecturas y vienen a la clase y nada más practican. Por ejemplo, cursos de programación, o cursos de, ¿cómo le llaman? ¿Métodos numéricos? ¿Qué tal que van? Ustedes ponen sus videos en YouTube con la lectura y en la clase, puros ejercicios de MATLAB. Ese es el salón de clases invertido. En lugar de que en la clase yo les doy la explicación y van a la casa a hacer la tarea de MATLAB. Entonces, como que es al revés, la tarea es tener la clase y en la clase es práctica, entonces ese es el salón de clases invertido. Entonces, ustedes están comparando la tradicional versus el invertido. ¿Qué opinan? ¿Se puede estudiar? ¿Qué tipo de resultados se podría esperar de esto? O sea, no de si sí o si no, si no. Exactamente. Es ahí, lo que sugiere es una prueba, un T-test, una prueba T, una prueba F, no sé, dependiendo de la K-square o lo que sea. Pero básicamente estamos buscando diferencias significativas y bueno, ahí ya viene todo lo de los valores P, etc. Ustedes saben más que yo. Ok, entonces, hemos visto algunos ejemplos de preguntas de investigación y algo que estábamos conversando es ¿qué hace la investigación rigurosa? Me voy a enfocar en educación en ingeniería para no evitar tanta polémica. Entonces, en educación en ingeniería, no importa si es teórica o aplicada. Lo que importa es que tengamos estos seis principios. Entonces, digamos que pueden tomar esto como un, ¿cómo le llaman? Checklist. Un checklist. A ver. Número uno. ¿Mi estudio tiene una pregunta de investigación que puede ser investigable? ¿Sí o no? ¿Estoy vinculando mi investigación con alguna teoría relevante? ¿Utilizo métodos que permitan la indagación directa de la pregunta de investigación? Aquí en lo que nos referimos de proveer una cadena de razonamiento coherente y explícito, se refiere a, en mi estudio, yo tengo que explicar cómo recolecté los datos, cómo los analicé, cuáles son las limitaciones, cuáles son los bias, ¿cómo le llaman? ¿Cómo? Los sesgos. Los sesgos, los sesgos, son los sesgos. ¿Cuáles son los sesgos como investigador, no? Porque muchas veces, obviamente yo como profesor quiero que mi experimento funcione. Entonces, ¿cómo voy a controlar que yo no tenga una influencia? Principalmente en estudios cualitativos, yo soy el instrumento de recolección de datos. Pero qué subjetivo, ¿no? O sea, ¿yo cómo voy a asegurarme de que yo no esté influenciando a mis participantes? Porque yo le voy a decir, ¿verdad profesor que usted está contento aquí en AFIT? Ahí hay una influencia. En lugar de preguntarle cómo usted se siente en AFIT, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, profe? Pues ahí yo estoy teniendo una influencia muy fuerte en el proceso de recolección de datos. Entonces, siempre hay que explicar, dar detalle. Obviamente la parte de replicación y generalización a través de varios estudios. La triangulación de estudios. A ver, voy a hacer, por ejemplo, yo en mi tesis, empecé con una encuesta de confusión múltiple, ya siempre le digo, de selección múltiple. Después hice un, ¿cómo le llaman? El Think Allowed. ¿Saben qué es el Think Allowed? El Think Allowed es básicamente, por ejemplo, en ingeniería de software tal vez se utiliza mucho cuando se trabaja con usuarios. Como en estudios de usabilidad, la persona se sienta sobre el computador y está resolviendo un problema, o puede ser en física se utiliza mucho. A ver, el estudiante se le plantea un problema y se le pide que lo resuelva y que explique cuál es el razonamiento. Exactamente. Entonces, dicen, bueno, aquí lo que yo entiendo del problema es tal, y aquí estoy, o sea, explicando sus diagramas, por ejemplo. Entonces, ese es el Think Allowed. Y después de eso, entrevistas con estudiantes y entrevistas con profesores. Entonces, ahí lo que pude hacer fue triangular mis resultados, encontré patrones que eran consistentes, por ejemplo, en las encuestas y en las entrevistas encontré patrones consistentes, etcétera. Entonces, esa parte de que no nada más es un estudio, sino que ya lo replique en tres semestres, pues entonces ya le da más validez. Y por supuesto, dar a conocer resultados para fomentar la crítica y el escrutinio. La parte de publicación, la parte de compartir es muy importante. ¿Por qué? Porque somos parte de una comunidad científica. Y yo realmente lo que me gustaría que ustedes hicieran es que someter esas críticas primero entre ustedes, que sean sus, ¿cómo le llaman?, vecinos intelectuales. Por ejemplo, los equipos que están trabajando con los Capstone, con los integradores, con los proyectos integradores, bueno, si van a trabajar sus preguntas de investigación en esas áreas, yo creo que pueden haber ahí sinergia, ¿no? Y nosotros les damos retroalimentación, ustedes nos dan retroalimentación, y después, obviamente, someterse a conferencias para compartir esos datos. ¿Qué es hora del break? Perfecto. Bueno, entonces, voy a suspender aquí, y después si tienen preguntas acerca de estos seis principios, y si queda alguna duda, si no, continuamos. Entonces, vamos al break. Continuando, nada más para cerrar con esta filmina, aquí viene la referencia de dónde viene toda la explicación y más a detalle cada uno de estos principios. Tienen que entrar al sitio web de la National Academy of Science y nada más ponen su login, o sea, crean un login y les permite bajar el PDF. Este es el documento donde vienen estos principios. Este, la información de la liga está en el Clearhop, fue una de las lecturas asignadas. Nada más que, quería nada más apuntarlos a algunos capítulos en específico, porque el primer capítulo van a decir, ¿y esto qué es? Pero, realmente, el capítulo más importante son el capítulo 3 y 4, y bueno, ya sí están muy emocionados, el 5. El 2, como que es muy de política y más para aspectos gerenciales, digamos. Entonces, aquí viene, como les digo, ya muy a detalle y vienen ejemplos de cómo se… cómo pueden llegar a cumplir todos estos principios. No sé si tengan alguna duda. ¿No? ¿Continuamos entonces? ¿Sí? Bien. Bueno. Esta referencia de Craft of Research, yo creo que aplica para todas las disciplinas y no voy a profundizar aquí, porque creo que ustedes en sus propias disciplinas, obviamente ellos creo que tienen ese mismo modelo de razonamiento y básicamente la idea es que cuando nosotros buscamos el tema de investigación en educación, tal vez el origen de ese tema va a ser una corazonada que nosotros tenemos. como dije, está bien tener ideas de… o percepciones personales, está bien, pero el primer paso es ir a revisar la literatura. A ver, por ejemplo, el entendimiento de sistemas complejos en educación. El profesor tiene un interés en esa área y obviamente para saber dónde… cuál es el estado del arte en educación, en su disciplina el profesor sabe. En educación, pues hay que ir a pasar de esa corazonada a una definición más aterrizada de lo que es el problema y básicamente esa justificación, o sea, vamos de la afirmación y tenemos la justificación para poder continuar con el proceso, hacia la evidencia y después volver a revisitar el ciclo. Entonces, como nada más la intención es de esa idea ir a la literatura para conocer cuál es el estado del arte en esa idea o en ese problema y poder plantear o situar el problema dentro de un contexto mayor. Estos son algunas teorías o marcos conceptuales que se han utilizado en el área de educación, que son los más comunes. Hay teorías de aprendizaje y como les digo, mi intención es que ustedes conozcan toda la literatura, pero que se apoyen de Patty y Claudia, porque ellas van a saber dónde encontrar todos estos marcos o a ver, tengo este problema, esta es mi pregunta de investigación, ¿qué marco conceptual puede informar mi diseño? Entonces, hay teorías de motivación, teorías de desarrollo cognitivo, teorías, un montón de teorías que como digo, aquí lo importante, como digo, es la colaboración. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Primero establezco mi marco teórico o primero defino el problema? ¿O primero defino el problema y después el marco teórico? ¿Qué es primero? ¿El marco teórico o la observación? ¿Ninguno de los dos? ¿Qué es primero? Depende del contexto, por ejemplo, en investigación múltipla es la observación, el fenómeno. Claro, exactamente. Entonces, puede ser en cualquier dirección. También, yo creo que esto se puede relacionar más, si ustedes van a tomar un enfoque más inductivo o deductivo, también va a depender de eso, pero efectivamente yo puedo empezar con una teoría y probarla o poder comenzar desde la observación y después establecer el marco teórico. Entonces, aquí hay un ejemplo. Aquí la idea es que se utiliza como marco teórico la teoría de la autodeterminación que está relacionada con las teorías de motivación. Y aquí se está como que estableciendo cuáles podrían ser estudios, por ejemplo, qué variables se pueden manipular, etcétera. Y aquí ya viene un ejemplo específico de un diseño. Ahorita digo, no voy a profundizar en este ejemplo, pero pueden darse una idea. Lo que quiero más bien profundizar es en sus propios ejemplos. Entonces, estos si quieren pueden consultarlos en el ClearHub. Lo que yo creo que en este momento me gustaría que hiciéramos es discutieran en sus propios equipos una o dos preguntas de investigación. Si como equipo quieren trabajar una en conjunto o si cada quien está pensando una individual o una individual y otra en equipo, para que discutan y traten de establecer, ok, cuáles ustedes creen que puedan ser un problema que puedan atacar en investigación educativa y posteriormente qué pregunta de investigación pudiera atacar ese problema. Entonces, si gustan formar sus equipos y discutir eso un poco. Gracias. 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 Bueno, Sala de los cuales parte del curso se basó. Por ejemplo este que les comentaba, que aparece el link, que es el Scientific Research and Education, capítulos... ¿Qué dije? tres, cuatro y cinco. Tres, cuatro y cinco son realmente los que se enfocan más a la discusión que hemos estado teniendo en cuanto a preguntas de investigación y los principios básicos. Les comentaba que el Journal of Engineering Education y el de Advances of Engineering Education Pertenecen a la misma asociación, pero también quería compartirles otros recursos Hay otro tipo de publicaciones, por ejemplo el International Journal of Engineering Education También aceptan estudios, no importa cuál enfoque El hecho de que diga internacional no significa que tienen que ser estudios internacionales Simplemente es este Journal, creo que es europeo No estoy muy segura, pero también la comunidad en educación y ingeniería publica mucho aquí O sea, cuando hablo de la comunidad en educación y ingeniería Me refiero a los que están tratando de poner más rigor en ese discurso de compartir resultados, etc. Entonces, también hay una revista en español de la ACOFI que se llama Educación en Ingeniería Ahí el rigor no sé, no creo que sea tan científica, pero también es una revista que se enfoca más al aspecto práctico Journal of Online Engineering Education, se enfoca más a herramientas tecnológicas o cursos en línea, cursos a distancia Y lo que estamos comentando también está esta revista de la Asociación, revista Latin American and Caribbean Journal of Engineering Education Entonces, estas son posibles avenidas de donde ustedes pueden compartir los resultados Lo que comentábamos ya lo tienen listo, nada más hay que documentar y compartir en conferencias y revistas También puse aquí una lista de conferencias donde pueden recibir retroalimentación de sus manuscritos La que es muy tradicional es la American Society of Engineering Education, como les comentaba Esta conferencia es muy interesante porque tiene una tradición que se enfoca a practicantes O sea, hay mucho de lo que se publica en esta conferencia no necesariamente es riguroso O sea, son profesores que diseñan experiencias educativas y a veces no tienen tanta evidencia de que funciona O sea, como que sí faltaría un poco más de rigor, pero no importa O sea, también es válido compartir esas experiencias y empezar poco a poco hasta que uno vaya pues agarrando práctica También las ciencias aplicadas también hay mucho en física, en matemáticas Entonces también es una posible para los trabajos que ustedes vayan a hacer en las ciencias básicas Hay una división, hay divisiones para todo Hay divisiones para ingenieros civiles, divisiones para ingenieros en sistemas, divisiones para ingenieros civiles, etcétera Hay una división en particular que se llama Educational Research Methods Y digamos que ahí es donde presenta la crema y nata de, o sea, de engineering education Ese tipo de presentaciones es más rigurosa esa división y realmente se enfocan Esos seis principios que comentábamos, ahí se, para publicar en esa división Sí se requiere ese nivel de rigurosidad, pero también es parte de la conferencia La de Frontiers in Education, esta es organizada por la asociación, la ASEE y la, en combinación con la IEEE Entonces también, y aquí la conferencia es como más transversal Como que ASEE es por disciplina y aquí son por temas O sea, digamos, temas que van a través de diferentes disciplinas Por ejemplo, laboratorios tecnológicos Entonces eso aplica para todas las disciplinas Como que son unos temas más, digo, transversales Aquí encontré una lista de conferencias Que también son en Latinoamérica y en el Caribe Todas estas son, voy a decir locales, pero aunque no son locales Precisamente en Colombia, pero más de este lado del continente Algunas de ellas sé que se puede presentar tanto en inglés como, o sea, hay tracks O sea, dan esa opción de presentar en inglés o presentar en español Entonces, este, esa es otra posible Creo que la ASEE fue así, ¿no? Sí Que podía presentarse, o portugués creo que también había También hay portugués Ok ¿Y qué más tengo? Oh, ya lo, ya lo otra vez Ahí está Y bueno, hablando de asociaciones Ustedes tienen la ACOFI La ANFEI es en México Pero bueno, también tienen algunas reuniones que sería interesante La Iberoamericana, de instituciones de enseñanza e ingeniería Y bueno, las otras tres ya las mencioné Y creo que conocen las últimas dos Entonces, como comentábamos antes Encuentren su comunidad Aquí me gusta que también los profes tienen una comunidad En su disciplina Que tiene un grupo de interés en educación Entonces, pues empezar a ver qué es lo que la gente publica en esas áreas Entonces, y aquí tengo alguna Lo que sea, los centros que se han identificado Creo que tenemos que agregar uno nuevo en Colombia, ¿cierto? ¿Sí? Ya casi, ya casi Y son centros de investigación en educación en ingeniería O universidades que ofrecen grados académicos en educación en ingeniería Entonces, obviamente, Purdue, Virginia Tech, Clemson Fueron de los... bueno, Purdue fue la primera Pero hay otras universidades que han empezado a adoptar el modelo Entonces, pues nada más para compartirles Entonces, que no nada más está en Estados Unidos Hay un grupo en México Una universidad en México Ofrece también doctorado en educación en ingeniería Entonces Y bueno, pues esa es la parte de... Con esto terminamos Lo que es la parte de la conferencia, digamos Y ahorita vamos a continuar con el trabajo Lo que ahorita voy a hacer es reunirme con los equipos Con los cuales no me he reunido Y no sé si tengan alguna otra pregunta Alguna aclaración que les gustaría que discutiéramos aquí entre todos O si a alguien le gustaría compartir el proyecto en el que están trabajando Y recibir opinión, retroalimentación del resto del grupo ¿Qué opinan? Tú decías ahora que había un profesor, no sé, en Purdue Tal vez que había tenido que resignar su parte profesional por investigar en educación No, 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 no Bueno, pero entonces Porque es que uno siente en el ambiente nuestro Que hay demasiado esfuerzo por trabajar la investigación en nuestros temas Y que uno salirse a tener que estudiar todo este marco teórico Y toda esta cosa para poder hacer una investigación seria y publicar Es algo que no, como que no tenemos el tiempo Entonces esas investigaciones y esas publicaciones importantes Las que tú llamas las fuertes pues ¿Se hacen en grupo facultades de educación con ingenieros o cómo se hacen? Sí, déjame hablar un poco de eso O sea, y es algo que comentábamos ayer en grupos específicos O sea, la idea no es voltear todo lo que están haciendo Y hacer un rediseño de pieza cabeza de sus programas O sea, esa no es la intención La idea es que empiecen poco a poco O sea, algo en lo que ustedes, por ejemplo Me gusta el ejemplo acá del profe Que en su investigación técnica Tangencialmente puede también incluir la parte de educación en ingeniería El profesor está interesado en sistemas complejos Entonces, un problema fuerte en educación Es que los estudiantes entiendan acerca de sistemas complejos Entonces, la idea es no tener dos agendas Sino ver cómo hacen sinergia y cómo se complementan esas dos agendas O cómo, ponga usted que no es la agenda de investigación Pero en mi enseñanza O sea, aquí me gusta este equipo de los profes de ingeniería de proceso Han hecho bastante trabajo en PBL Y tienen un, o sea, ya lo tienen Lo han implementado varias veces Pero no han recolectado la información Incluso ellos hasta tienen un marco teórico Con el cual, sin saberlo tal vez Bueno, obviamente el profe ha tenido gran influencia Porque tiene la preparación Pero, o sea, traducir lo que ellos ya han comenzado A una publicación No va a ser una tarea extenuante Y empiecen a comenzar a pensar en utilizar estudiantes No nada más graduar estudiantes en maestría O maestría en sus disciplinas Pero maestría en educación en su disciplina Porque ese muchachito va a estar analizando Recolectando los datos O sea, no va a ser usted Va a tener que, o sea Y tratar de hacer sinergias Obviamente con el apoyo de Claudia Y de Patty Que tienen O sea, no quiero que usted se aprenda Todos los marcos teóricos Claudia le va a decir Vamos a usar ese Este, este Con lo que usted me está diciendo Este es el que mejor nos acomoda Y como les decía Busquen sinergias entre ustedes Colaboración Y aprender unos de otros Como les digo Incluso en las disciplinas técnicas El trabajo más interesante Es el que se está generando Interdisciplinariamente Entonces Y no nada más se queden en Eafit Busquen al colega Que está, no sé En la Javeriana O en la de Antioch O sea Así como colaboran En aspectos técnicos Colaboren también En aspectos de educación ¿Cierto? Porque Si yo ya traigo un proyecto Que se está haciendo en Purdue Bueno, ¿por qué no lo replicamos Aquí en Colombia? Y vemos diferencias culturales Por ejemplo Entonces No Y como les digo No es reinventar el hilo negro La idea es ir poco a poquito Y acá también Lo que platicábamos ayer Era Los profesores me decían Pues yo de dónde cojo tiempo Para hacer todo esto Pero pues piénsenlo como Ahora sí como ingeniero ¿No? 20-80 La regla de ¿Qué es la de Pareto? 20-80 Si se enfoca en ese 20% De su curso Tal vez va a estar Resolviendo problemas Que son el 80% De los problemas De sus estudiantes Entonces es Algo pequeño Para que uno empiece A practicar Empiece a agarrar confianza Algo que Por ejemplo Todo lo que están haciendo En estática Pues ya tienen ahí Bastante trabajo hecho Tienen acá A Felipe Que está apoyando Entonces Esos modelos Son los que tienen que explorar más Y darle al estudiante La recompensa De que va a tener Su maestría En ingeniería Con un enfoque En educación Porque yo no Realmente no sé Donde ustedes van a coger tiempo Para poderse a recolectar Y analizar datos Entonces Tienen que Empezar a pensar Otros modelos Si quieren ir en serio Con esto Entonces No sé si eso respondió A su pregunta ¿Alguna otra? No sé si Es la última En este momento Pero de pronto Una pregunta Es con respecto Al uso Que se espera Del hub Es decir Lo vamos a usar Como un repositorio Para subir Nuestros Resultados Y La comunicación Entre los grupos Y ya O alguna otra Cosa Se espera De ese uso No O sea La idea del hub No es que Les estorbe La idea es que Les facilite Y básicamente Como Yo creo que vamos a Continuar la conversación En el apoyo Tanto a la investigación Como Bueno En mi caso Yo veo más Apoyándolos en el área De investigación Y tener ese diálogo Conmigo Yo no voy a estar aquí Entonces Yo veo el hub Como una herramienta Que nos puede ser útil En la parte de comunicación Y compartir recursos Entonces Sí, sí había Aquí un equipo Que estaban Y que tenemos que hacer Con el hub No, el hub Nada más está Ahí como O sea Una de las Ahorita que hablábamos De comunidades La La idea es que Para el área De educación En ingeniería El clear hub Es donde Empiezan esos Se me fue la palabra Comunidades de práctica Virtuales Comunidades de práctica Así Y ahí va a haber recursos No nada más De ustedes Sino de otros Investigadores En educación En ingeniería Alrededor del mundo Que Eventualmente Por ejemplo Estos seminarios Yo he pedido Aquí A A los A la gente De Proyectos 50 Que podamos subir Estos videos Al hub Para que otra gente En Latinoamérica O de habla hispana Tenga acceso A estos recursos Entonces Es más que nada Un apoyo No es O sea Funcionaría Como una comunidad Exacto Preocupada Por este tema Exactamente Para continuar El diálogo Que hemos comenzado Y apoyarnos Ciertamente Sí Dígame Yo plantearía Un poco Como Intervenir La metodología Y un poco Las actividades Que Como las hemos estado Haciendo Por ejemplo Hemos estado En ingeniería Y diseño Trabajando Enfocados No a una asignatura Sino a toda La estructura Curricular Porque sabemos Los ingenieros De sistemas Nos enseñaron Del pensamiento Sistémico Entonces Importante Que cuando Pensemos En una asignatura Sabemos Que de esa asignatura Se está Como toda La telaraña Se está tocando Sensiblemente Todo el resto De la malla Curricular Entonces Siguiendo esa lógica Yo pensaría Que hubiera sido También muy importante O que lo podamos Hacer Más adelante Con esta Metodología Que tú Nos has planteado Pero no Por departamento Sino por Escuela de ingeniería Es decir Yo desde que empecé En el 99 En ingeniería Y diseño Siempre tuve Seguramente Por no ser ingeniero Pero tenía Una concepción Más abierta De pronto De muchas otras cosas Para mí Era un sueño Permanente Tratar de Vincular A mi departamento Con el resto De los departamentos Y poder en este momento Tener Una afinidad De proyectos De educación En ingeniería Mucho más Fluido Que lo que está Pasando Trece años Después Trece años Después No ha pasado Nada Es decir He logrado Que algunos Estudiantes Míos Hayan tenido Profesores De otros Desbargamentos Pero para mí No es suficiente Yo no me he sentido A gusto Solamente con eso O no me siento Pleno con eso Me hubiera encantado Que los profesores Estuviéramos Yo estuviera trabajando Con mecánicos Con geólogos Con De sistemas Para tratar Para tratar De construir Unos cursos De ingeniería Absolutamente Interdisciplinarios Porque la interdisciplinaria La interdisciplinaria La estamos Es un discurso De los años 70 Y de los años 80 Y hemos teorizado Y han sacado libros Y se han hablado Millones de cosas Pero que me parece Que lo importante Es ir a la práctica Y resolverlo Como lo estabas Planteando tú ahora Entonces creo que Que para mí Una segunda fase De esta conversación Es romper Los departamentos Y convertirnos En un equipo De una escuela De ingeniería Verdaderamente Interdisciplinaria Donde hay Hay una fragmentación Que tú no la conoces Por seguramente Pero uno la presiente Cuando ve Los estudiantes Que están en ciencias básicas Y los profesores Que están en ingeniería Y los estudiantes Ven unos cálculos Y unas cosas Que no están sabiendo Conectar Con el problema Del conocimiento Aplicado En los artefactos O en los productos O en los resultados Yo creo que Estos ejercicios Que se están planteando Con Proyecto 50 Deberían llevarnos A un nivel En el que Debemos reconfigurar Completamente Las estructuras Curriculares Hacer unas Relaciones Mucho más Intensas No es un estudiante En un salón O yendo A un profesor De una asignatura Donde hay uno De derecho Uno de De producción Y uno de diseño Es que Haya realmente Un trabajo Sistemático De dos o tres Profesores De diferentes Carreras Con un grupo De cinco Diez Veinte estudiantes Desarrollando Conocimientos Transversales Y conocimientos Específicos Desarrollando Todo lo que Tú mencionabas Contenidos Metodologías Procesos De aprendizajes Herramientas De evaluación Análisis Por competencias De estos De estos Conocimientos O estas actitudes O estos valores Entonces yo creo Que deberíamos Planear Que en la segunda Etapa Nos planteemos Un problema Realmente Hemos estado Cuidando a los Departamentos En las islas En las que Cada departamento Vive Me parece urgente Que reconfiguremos Una estructura De aprendizaje De las carreras Que tenga Unas Transversalidades Mucho más Intensas Con resultados Mucho más Positivos Porque Yo veo Por ejemplo Si habláramos Del químico Y el físico Podríamos ver En ingeniería Y diseño El problema De la física Y la química Y una lógica En la que No lo habríamos visto Podríamos ver Eso como tiene que ver Con las ciencias De la tierra O con la construcción De vías O con la programación De un algoritmo Entonces Creo que Para ese hombre Futuro Que se supone Que aparece En las competencias De la ingeniería Para los próximos años En esas declaraciones De la OCDE O en lo que tú Estabas mostrando En todos estos temas De Bloom Creo que tenemos Que entrar A que como Como participantes De Proyecto 50 Nos reconfiguremos Y nos reposicionemos Y planteemos Una nueva lógica Del aprendizaje En ingeniería Sí, yo O sea, yo sí Estoy de acuerdo Y sé que Hay un aspecto Cultural O sea, yo como Latinoamericana No colombiana Pero como Latinoamericana Conozco un poco La cultura No nada más En Y lo he visto Que somos muy Celosos O cautelosos De lo que hacemos Pero En Estados Unidos Hay otro panorama Donde la colaboración Es 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 impresionante O sea, yo tengo Colaboraciones Con biólogos Con ingenieros Con gente de educación Incluso con gente Que hace seguridad Nacional En proyectos de energía O sea Tenemos que cambiar Un poquito Ese pensamiento Y Por eso yo decía El aspecto de compartir Viene siendo importante Y creo que Hay proyectos Que tienen la misma temática Y podrían Incluso Hacer Mancuernas ¿No? O sea, bueno ¿Qué tal que Nosotros Los que están Con proyectos Integradores ¿Qué tal que Probamos una metodología En dos diferentes disciplinas? Y luego Si vemos cómo funciona Y tiene mayor validez Porque no nada más Sirve para ingeniería De software Pero sirve también Para ingeniería De producción O para ingeniería De proceso Entonces Ahí Lo que puedan encontrar Tiene más fuerza Y más valor Porque no es exclusivo Para su propia disciplina Pero aplicar Entonces Yo creo que Algún tema Que sería interesante Que ustedes Conversaran Y nada Yo diría Que eso Lo tendrían que definir Entre ustedes Es Si Les gustaría Hacer seminarios De investigación Una vez al mes O cómo Ustedes Para continuar Esta conversación Y no nada más Yo diría No nada más Bueno Hoy les toca A los de diseño De producto Hoy les toca A los de proceso No Sino Bueno Si Les toca Ustedes presentan Hoy Y los demás Les damos Retroalimentación Y Hoy les toca A otros Presentar su proyecto O tal vez Y empiezan a trabajar En conjunto Pero yo siento Que ustedes mismos Pueden aprender De ustedes Muchísimo Y de sus experiencias Y Y del trabajo Que están haciendo No tanto En su salón De clase Sino eventualmente En el aspecto De investigación Entonces Pero si Esta es una idea De ver A Vernos a nosotros Como Eafit Y no como El departamento Y yo veo que En el departamento De allá No se hace Y nosotros Si no es O sea Dejar un poquito Esa mentalidad De ellos Y nosotros Y más bien Es todos juntos Como un departamento De ingeniería Para que se apoyen Bueno Claudia No sé si quieras Agregar algo más Si quieras aprovechar Este momento Para O si quieres Lo platicamos Un poquito Después Ok Bueno entonces Ahorita Yo creo que Me voy a reunir Con los ingenieros De sistemas Y luego pasaría Por producción Ciencias básicas Y Mecánica ¿Es mecánica? Mecánica Y luego mecánica Y bueno Ah Los geólogos Me faltan Ah Si me acordé Si me acordé Ok Muchas gracias 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 Gracias.